Consigue el radar rocket gratis y prepárate para jugar el Tour de Hoin con todos los objetos Porque Niantic nos ha traído el evento ¿Retumbe? ¿Cómo se llama? ¿Temblor primigenio? El día de hoy tenemos ya los detalles sobre esto porque ya ha empezado en varias partes del mundo Ya tenemos todos los detalles sobre lo que el evento trae A ver, hay cosas que ya sabíamos, como que por ejemplo, doble experiencia por evolución Cool Los iniciales saliendo y uno que otro adicional como Wyrmple, Wismurr, Numbull, Barberwitch, Absol Cool Por cierto, el evento de Absol volvió a suceder el día de hoy Por lo que es posible que siga sucediendo esos días hasta que llegue lo que sea que esté vaticinando el Absol Pero ahí está Y esto no es sorpresivo, todo esto ya se sabía Por cierto, lo de Margestone, Combustion y Grovile sigue siendo, fue error en su momento y ya Así que nada más Luego, Rayquaza con este vasto impacto Ya sabemos lo genial que es, Rayquaza es una bestia con esto Rank 12, ya lo dije antes Pero yo creía que iba a quedar en los 30 Quidió subir bastante, pero no tanto, pero subió un montón Ahora es hiper usable Así que ojito con esos Rayquazas de Liga Super Cof Cof Para los que se quieran volver locos Incursiones, nada que decir aquí, seriamente Pero en los legendarios, esta es la primera vez que tenemos un legendario y una mega legendaria al mismo tiempo La vez pasada que vinieron Latios y Latias Ocuparon la posición de las dos cosas, de mega y de legendario En este caso sí que lo están haciendo por separado, lo que es bastante genial Por ende tenemos a Rayquaza y también a Latios y a Latias apareciendo como megas Lo que nada, nada mal para conseguir esa mega de energía Ahora, ellos nos dijeron que íbamos a tener misiones para poder ir consiguiendo un montón de objetos Para estar listos para el Tour de Joven Nos mintieron, fue verdad Vamos a ver, misión número uno Captura 3 Pokémon descubiertos en Joven Por 10 vallas de alguna de estas Una de las 3, no las 3 por si acaso Pero puede salir uno para 10 Piñas, 10 Látano, 10 Frambus Por solo capturar 3 Pokés No está mal, ojalá si fueran de normal las misiones Captura 1 Mudkip 10 Pokébolas o 5 Super Ball o 2 Ultra Ball Bastante bien Particularmente la de 10 Pokébolas obviamente por mera cosa de cantidad Pero digo, en sí por capturar un solo Mudkip uno hace eso Y además uno puede tener 3 misiones de estas y con el mismo Mudkip hace todas las Pokébolas a lo loco Y lo mismo pasa con Torchic y con Trico Lo que yo les diría es Intenten hacer la típica de acumular 3 y hacerlas de golpe Pero estas son misiones geniales para ir a un lugar con muchas Poképaradas Y hacer una tras otra, tras otra, tras otra Y que se vayan acumulando 5, no sé de cuánto Y ya luego uno tiene un montón de Pokébolas De hecho no es una mala idea, ya les digo No es una locura eso sí, no estoy diciendo aquí que Wow, demasiados objetos, qué voy a hacer No, pero está bueno, está bueno Está decente, afortunadamente no tenemos que decir ahí Puedo haber sido mejor, por supuesto, por supuesto Y luego tenemos el desafío de colección Que es muy sencillito Mientras hacen lo de arriba pueden hacer el desafío de colección Que es capturar un Trico, un Torchic, un Mudkip Y evolucionar a los 3 en Grovel, Comboskin y Marchstone Les dije que iban a tener que ver con el desafío de colección Por 10 ultra bolas y un radar Rocket Geratis Y poco más poco menos, sinceramente A ver, ¿es el evento más grande de la vida? No, es un evento de 2 días además Tomamos eso en cuenta, no es un evento que sea de 8 días con esto No, 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 no Es una pequeña, un preámbulo para el Tour de Hoenn Y creo que no está mal, sinceramente Así que aprovechen las misiones Si tienen el chance de salir a algún lugar De bastantes Pokeparadas Creo que se puede aprovechar y tener más Porque digo, entre lo que uno gira la Pokeparada Lo que consigue la misión Lo que hace de la misión Y el resultado de lo mismo Uno puede conseguir una cantidad decente Como un flujo decente De ir recargando esos Objetos, Pokebole, etcétera Que uno necesita para participar Y sin mencionar que un radar Rocket gratis No viene mal para sacar algún oscurito Shiny interesante O lo que sea que estén buscando Así que bueno, ahí lo tienen amigos Eso es todo por ahora Espero que les haya gustado De ser así, dejen su like enorme Ya lograron hacer estas cosas ¿Cuántos objetos tienen ustedes en su bolsa ya mismo? ¿Y con cuánto espacio van a ir al Tour de Hoenn? Esa es la pregunta que les quiero dejar Porque esto es una cosa que siempre todo el mundo pregunta ¿Cuánto debería llevar? No hay una respuesta correcta a esto Pero ¿Cuánto espacio vacío de Pokémon Van a tener ustedes en su bolsa, caja, cosa de Pokémon? Pongan en los comentarios Nos vemos la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!